¿Cómo no te vas a caer tú? No más. No, bueno, a lo mío. Tienes que ponerte las pilas, mi niña. Mira que te vas a ir a concursar a Buenos Aires o a Jarregio. Bueno, otra cosa. Están todos sumamente nerviosos porque, bueno, llega la Yanela Barengo, llegan los mejores, así que hay algunos que se quieren ir como la Daniela Arangui, Rafa. Bien, Panchita, Solia. Espectacular, muy simpático con su estilo. Bueno, Felipe Avello, anota y anota. No sé si es cuando va a terminar. Felipe, ¿estás listo? Sí. A ver, varias cositas. Muy simpática, muy empática, carismática, entretenida. Asmática. Me gustó asmática un poquitito. Hay problemas de respiración. Pero en general, muy bien. Pequeño detallito. A ver. No se dice y te lo dije. Ay, Francisca, te lo dije la semana anterior. No es excelente. 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 Ay, ¿yo qué dije? Excelente. No es Daniela Arangui. Daniela Aranguis. Bien. Aranguis. Hay que aprender. No se dice, te voy a echarte laca. No. Te aplico un producto. Puede ser laca. ¿Y vámonos contigo, Rafa? No, vámonos. Ah. También, dijiste. Voy a ser buena mía. No, no, no. Voy a miccionar. Voy a miccionar. Por ejemplo. Eso no lo escuché. No lo escuché. No lo escuché. Son pequeños detallitos. Espero que en el backstage que hagas hoy mejores estas pequeñas, pequeñas, pequeños tips. En vez de, voy al baño a miccionar, a miccionar. O a hacer pipí. O a hacer pipí. Claro. Un pipicito. O a hacer un pipicito. Pero en general, me voy a vivir. Pero no sigamos con eso. No, no sigamos. Cambiamos. Te bajo la nota. Un uno ahora. ¿Un uno? A todos. ¿No te fijas entonces, Felipe? Para lo que hizo Mancha. No, no, le voy a poner un cuatro. Un cuatro. Perfecto. Ítalo, tú coincides con el... Qué divertido. No hubo respuesta. Sí. Pero por ejemplo, el... A ver si me dio. No, no, que había una persona que te quería saludar. Pero no sé si él estará en este momento acá. ¿Quién sigue? Parece que está... ¡Payasito! ¿Llegó el payasito? ¡Payasito! A ver. Va a volver el payasito. ¡Hola, payasito! ¿Cómo estás, payasito? ¿Cómo estás? ¿No puedo tocar? Ah, la mano. Muy bien. ¿Por qué la da como tan... Ay, que está elegante. Está fino. Como vaya suave la mano. La cara de la Marcela. Está un poco... ¡Ay, qué pasó! Está un poco fino el payasito. ¡Te odio, abuelo! ¡Me arruinaste la vida, abuelo! ¿Y cómo decías que me echabas de menos? Felipe, pero ¿por qué? Te echo de menos y te odio a la besa, abuelo. Está bien, estoy bien. Muy bien. Después del viaje en tu automóvil. Fuiste haciendo cambios, primera, segunda, tercera, cuarta. El problema es que el auto era automático, abuelo. ¡Te odio, abuelo! Nos vamos, que le vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y claro, en general la gente no es que todo el resto, tanto daño que me hace. Es como, no sé. A ver, pancha C. No, ya no. ¿No? ¿Cómo no? Ah, bueno, Felipe, ¿tú? No, no, pero tenemos el testimonio de Francisca. Francisca, tu testimonio. Ya se me olvidó. Felipe. Yo quería decir que en estos casos de rehabilitación es muy importante el entorno y cómo esto se maneja. Por eso hay muchas personas que optan por ser un borracho conocido, un alcohólico anónimo. Entonces, el apoyo que se tenga de esta persona es al final lo más importante. Y ella optó quizás por eso. No te entendemos ni idea. No importa. ¿Por qué? Que se guarde el libro. Que se guarde el libro. Hoy queremos comentar. Ítalo, ¿me voy a presentar la sección? No tenemos tiempo. La segunda edición de la vida de Elton John. ¡Ya, bueno! Sí. ¡Ya! Lo que queremos comentar también es la vida de Rock Haxon, actor hollywoodense. Aún no termino de leerlo. Estoy, la verdad, en el comienzo. Está ahí la parte en que Rock Haxon contrae un refrío. No sé cómo seguir el libro. Ojalá que. Yo creo que se recupere rápidamente. Muy bien. Y para finalizar. Nos he encontrado. Para finalizar. Eh, quiero comentar también. Esto es porque se acerca la Navidad, ¿eh? Ya. No, finalicemos. Santa Claus y sus amigos. Ítalo. Finalicemos. Dese que ítalo lo que yo. Finalicemos. Chau, chau. 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 Chau.